Dame más de ti, no tengas miedo Hoy voy a robar tu corazón Vive ese momento que te espera Que el tiempo aprueba tu decisión Díselo, díselo Pensar en tu amor me lleva lejos Me hace ser mejor de lo que fui Tanto me seduces con tu cuerpo Que yo no puedo dejarte ir Si tú me quieres, mi amor, si tú me quieres Todo este mundo sería para ti Yo te prometo un cariño diferente Que seas conmigo la mujer más feliz Si tú me quieres, si dices que me quieres Lo que yo siento no tendrá nunca fin Te lo aseguro porque entre tanta gente Eres lo bello que siempre quise hallar por ahí Vamos a intentar sin desespero Sé que llegará la bendición Dale tiempo al tiempo que yo espero Seré el primero, seré el primero Tu gran amor Si tú me quieres, mi amor, si tú me quieres Todo este mundo sería para ti Yo te prometo un cariño diferente Que seas conmigo la mujer más feliz Si tú me quieres, si dices que me quieres Lo que yo siento no tendrá nunca fin Te lo aseguro porque entre tanta gente Eres lo bello que siempre quise hallar por ahí Si tú me quieres, si tú me quieres Si tú me quieres, mi amor, si tú me quieres Todo este mundo sería para ti Yo te prometo, mi amor, si tú me quieres Yo te prometo un cariño diferente Que seas conmigo la mujer más feliz Si tú me quieres, si dices que me quieres Lo que yo siento no tendrá nunca fin Te lo aseguro porque entre tanta gente Eres lo bello que siempre quise hallar por ahí Eres lo bello que siempre quise hallar por ahí Yres lo bello que siempre quise hallar por ahí